bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con nuevas historias y hoy en especial trataremos de empezar con una nueva sección donde daremos a conocer las historias más famosas de cada estado hoy empezaremos con historias del estado de sonora entre las cuales se encuentra la verdadera historia del diablo bailando en un salón antes de empezar les pido dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho y si quieren compartir la historia más famosa de sus estados pueden compartirlas en el correo o los contactos que están abajo y en la caja de información dicho esto no demos más vueltas pónganse cómodos y vayamos con las historias el legendario salón de diversión nocturna patio la paloma fue un lugar donde se bailaba y se divertía sanamente los fines de semana la gente de la ciudad fronteriza de agua prieta sonora y de su vecina ciudad de douglas arizona este lugar estuvo ubicado en la calle 5 entre las avenidas 2 y panamericana casi frente al extinto curio café lugar donde se firmó el histórico documento del plan de agua prieta un legendario suceso aconteció en este lugar la noche de un sábado 20 de noviembre de 1999 se presentó un joven de piel blanca y cara afilada quien llegó muy bien vestido con traje de smoking y brillosos zapatos de charol acompañado de una llamativa mujer vestida de negro la persona que trabajaba poniendo y cobrando los boletos a las parejas que salían a la pista para bailar mientras amenizaba el grupo musical se le acercó para hacer su trabajo pero esta persona notó algo extraño en su mirada y el olor que esta persona despedía era un aroma como de azufre el hombre extraño pagó el boleto bailó tres piezas musicales con su pareja y se retiró del lugar pero al salir del interior del salón de baile según el testimonio de uno de los encargados del lugar lo esperaba afuera una limusina color blanco con los vidrios oscuros primero subió la dama a la parte trasera del vehículo y enseguida abordó el caballero pero en ese momento uno de sus zapatos de charol específicamente el pie izquierdo se convirtió en pezuña y al iniciar el automóvil su marcha se percató que en la cabeza del individuo se dibujaron unos cuernos tomando la nave a un rumbo desconocido y jamás se le volvió a ver en la ciudad desde entonces surgió la leyenda de que el diablo bailó en la paloma a analidia peralta una joven nacida y criada en la ciudad de aguaprieta era el año de 1992 y ella tenía 19 años de edad cuando se disponía a salir un sábado por la noche a un baile en el extinto salón santa fe club restaurante cuyo platillo ancla era su famoso pollo frito y que de jueves a domingo funcionaba como centro de diversión nocturna de la ciudad donde amenizaban grupos musicales la muchacha solía asistir a este lugar con frecuencia y ya tenía su pareja de baile segura quien era un joven con el que bailaba toda la noche sin parar no salgas hoy hija pero la chica estaba empecinada claro que asistiré siempre salgo los sábados y no veo por qué hoy tiene que ser la excepción la señora molesta la sentenció vete al baile si quieres pero en esta ocasión no cuentes con mi bendición como siempre que vas a salir la señora le dijo por desobediente se te va a aparecer el diablo ya lo verás haciendo caso omiso a estas últimas palabras de su madre analidia se alistó alegremente y se fue al baile al santa fe club cuando llegó se dirigió a la mesa donde ya la esperaba el muchacho con quien siempre bailaba la música empezó a sonar con el grupo que en ese momento estaba amenizando la velada y la pareja salió a bailar mientras bailaban en la pista analidia sintió la mirada profunda de un hombre vestido de vaquero con un saco de barbitas color café recargado a un lado de donde tocaban los músicos al verlo ya no se sintió a gusto bailando por lo que le pidió a su pareja irse a sentar ya en la mesa el muchacho se fue al baño y fue cuando el tipo vaquero le tendió la mano invitándola a bailar no pudo decirle que no así que se dirigieron a la pista pero mientras bailaban analidia notó que los ojos del hombre eran de color rojo y su sombrero estaba arriscado por la parte de enfrente como la forma de unos cuernos despidiendo un raro aroma que le pareció como azufre mientras bailaban el extraño hombre la apretó y estrojó fuerte en sus brazos mientras ella trataba de separarse pidiéndola la llevara de vuelta a la mesa al llegar su pareja estaba muy molesto porque pensó que lo había despreciado por ese otro hombre así que se levantó y se retiró del local rompiendo su amistad para siempre esa noche analidia regresó sola a su casa con el extraño olor que el tipo vaquero y extraño le había dejado en su ropa en la mañana su madre le vio los brazos marcados donde le había estrojado el misterioso personaje qué te pasó hija por qué tienes así los brazos ella le platicó todo lo sucedido y su mamá le dijo te dije que se te iba a aparecer el diablo cierta madrugada de un sábado un taxista de aguaprieta estaba dormido dentro de su unidad esperando a las personas que asistían a divertirse y a bailar al entonces famoso disco sit ubicado por la calle 3 avenida 2 y panamericana centro de diversión nocturna muy popular durante la década de los noventas iban a hacer las dos de la madrugada cuando una joven muchacha de complexión delgada vistiendo un entallado vestido color negro le tocó el vidrio del taxi para solicitarle un servicio disculpe ocupo que me lleve a mi casa el taxista aún dormido le abrió la puerta del vehículo a dónde la llevo voy para naco ya bien despierto dudó un poco sobre la petición no hago viajes fuera de aguaprieta pero la muchacha le insistió son sólo 40 minutos de aquí a naco por favor lléveme le aseguro que le pagaré muy bien este viaje entonces el taxista cambió de semblante cediendo un poco qué tan bien pagado será muy bien pagado entonces accedió a llevarla a la ciudad cercana y vecina ciudad fronteriza al llegar al dicho poblado la muchacha le fue indicando el camino hacia su destino hasta que llegaron justamente al cementerio de naco la chica se bajó en el camposanto y se introdujo al tétrico lugar el taxista aún tanto extrañado le gritó molesto que le pagara usted me dijo que me iba a pagar muy bien desde el interior del panteón la mujer le gritó mañana después del mediodía recibirás el pago en tu casa eso tenlo por seguro muy enojado y desconcertado el taxista regresó para aguaprieta llegando a las 3 30 de la madrugada y se fue a descansar a su casa alrededor de las 2 de la tarde se encontraba arreglando un tanque de gas en su casa cuando éste súbitamente le explotó perdiendo la vida el taxista casi de manera instantánea ese era el pago la muerte había ido por él quiero contarles lo que me sucedió el día sábado 10 de junio del 2023 la calle 11 con avenida 3 en un canal de aguas negras que pasa por ahí yo soy taxista llamaron a un servicio a eso de la una de la mañana al barrio del traque así que tomé esa ruta todo iba normal al llegar a la avenida 4 con la calle 11 en la esquina del panteón cosa normal para mí pasar por ahí pero a unos 100 metros de llegar al canal de repente me sale un joven como de unos 30 o 35 años ni vi de dónde salió sólo lo vi al lado del carro haciendo la parada le hice señas con la mano que no pero me gritó ayúdeme entonces pensé que era una emergencia me eché un poco de reversa y se paró en mi ventana me dijo que lo habían levantado y lo golpearon que por favor lo ayudara necesitaba que lo llevara al hospital general tenía sangre en la cabeza y estaba todo lleno de tierra de la ropa estaba muy asustado y le dije que se subiera que lo iba a llevar le hice plática y le pregunté dónde lo habían dejado decía que ahí por donde lo había recogido le pregunté que si quería que le avisara a su familia él sólo decía no sé a todas mis otras preguntas contestaba lo mismo no sé supuse que era porque estaba desorientado lo dejé tranquilo pero se iba quejando muy feo y yo lo cachado quejándose al llegar a la glorieta donde está el parque acuático acuamondo me dice que quiere vomitar entonces me orillé ahí casi frente al súper suárez abre la puerta se baja y vomita o eso supuse cuando regresó olía muy feo como si se hubiera revolcado en un perro muerto olía feo de veras le dije que se subiera que ya casi habíamos llegado movió la cabeza diciendo que sí se subió esta vez lo vi estaba más mal estaba sangrando más al llegar a las vías del ferrocarril ya para dar vuelta al hospital volví a voltear al retrovisor al mismo tiempo que le decía que ya habíamos llegado lo que vi fue aterrador casi me volteó en el coche fue el susto de mi vida tenía los ojos negros sin nada de blanco sólo negros y él estaba como descarnado juro que es lo más horrible que he pasado en mi vida me frené de golpe y volteé para atrás y ya no estaba me bajé a ver si era una broma o algo así pero no había nada juro que esta diarrea me dio me di la vuelta en ese crucero y arranqué chicoteado para mi casa de verdad que todavía no me puedo recuperar del susto que me llevé soy escéptico a temas paranormales y ahora me tocó a mí juraba que nada de esto existía ahora pienso y pienso y no me puedo sacar esas imágenes de mi mente qué pasaría con ese joven moriría por ahí lo mataron estará por ese canal estará pidiendo ayuda no lo sé pero lo que sí sé es que no vuelvo a pasar por esos rumbos a altas horas de la madrugada mi nombre es jose lópez una persona como muchas que vino del sur para buscar el sueño americano desgraciadamente aún no lo logró cuando llegué a la ciudad de aguaprieta inmediatamente al día siguiente intenté cruzar no lo logré y lo peor que me había quedado con 20 pesos en mi bolsa y así me deportaron al tercer día pues sabrán sin dinero y sin conocer a nadie es muy difícil así que llegué a la calle 6 sin saber en ese momento ni dónde estaba comencé a pedirte a un peso y la gente sí me apoyaba pero apenas juntaba para comer algo pedí trabajo en varios lados pero pues estaba sucio y mal presentado obvio me lo negaron así que ese día me dio la noche y caminé y caminé buscando dónde pasar la noche ya era muy tarde y se comenzó a quedar sola la ciudad o por lo menos eso notaba eran las 10 30 de la noche así fue como llegué primero a una casa abandonada sólo con bardas pero estaban unas personas dentro y me dijeron que ahí no podía quedarme así que seguí caminando y fue como llegué a la harinera lo primero que vi fue un edificio antiguo en una calle oscura y pues dije aquí mero así que vi un hueco del lado izquierdo de la construcción de hecho se ve de frente por ahí como pude me colé estaba muy oscuro a tiendas buscaba dónde acomodarme sólo quería acostarme estaba bien cansado yo sentí que me metí como 20 metros adentro ahí me acosté me quité la chamarra y me la puse de almohada pasó como una hora y no conciliaba el sueño tenía tantas cosas en mi cabeza así que eran como las 11 40 cuando pasó la primer cosa extraña escuché claramente como arriba de mí en el techo arrastraban algo parecía un sonido como de una silla de fierro lo hicieron una vez y paraba y después otra vez así pasó como cuatro veces no le di importancia ya que yo era escéptico en mi cabeza todo tenía explicación nada más que no tenía luz para averiguarlo después de eso me quedé dormido pero un sobresalto me despertó exactamente a las 3 2 de la mañana lo sé porque tenía el reloj de esos que le aprietas y prende una pequeña luz en la pantalla en ese momento al despertar sentí lo que jamás había sentido muchísimo miedo y no sabía por qué así que empecé a tararear una canción en mi mente pero empezó un frío muy feo al grado de ponerme la nariz orejas manos y pies súper fríos era como si de repente fuera invierno esto sucedió en junio me puse mi chamarra del frío tan fuerte que tenía y me hacía temblar en eso que me estaba poniendo mi chamarra escuché que alguien venía pero era algo raro porque escuchaban los pasos que venían hacia mí pero se escuchaba un paso como con zapato pesado y el otro no o sea como que la persona o no sé qué era tenía un solo zapato me asusté y pensé tal vez es un vigilante que viene a pedirme que salga pero duró así casi 5 minutos caminando por lo menos eso se escuchaba justo cuando los pasos llegaron a mis pies o cerca de mí se pararon con miedo pregunté quién es nada solo silencio así lo hice tres veces y sin respuesta estaba que me hacía del baño del miedo en eso cierro mis ojos y me pongo a decir mi cabeza no es nada son tus nervios así me estaba repitiendo en eso escuchó una voz de un hombre muy ronca y distorsionada que dijo vete aún con miedo pensando en que era algo vivo pregunté nuevamente quién es y volvió a decir vete estaba levantando del piso cuando volvió a hablar y esta vez dijo lárgate así que prendí no sé si por inercia quise ver la hora y prendí la lucecita de mi reloj en cuanto la apreté para ver la hora lo que vi con la poca luz fue la cara de un hombre pero horrible no tenía nada negro en sus ojos eran totalmente blancos pálido y con una cara de furioso pegué un grito y como pude a tientas me salí de ahí cuando estaba afuera estaba una lámpara me quedé parado enfrente y empecé a caminar por ese lado al voltear al tercer piso en una de las ventanas laterales estaba ese hombre muy alto y mirándome ahora sí me eché a correr y fue la peor experiencia de mi vida ahora ya no soy escéptico porque vi o viví algo paranormal y desde esas fechas me quedé aquí en agua prieta tratando de juntar dinero para volver a intentar pero aseguro que siempre que paso por ahí jamás volteo más a esas ventanas que están al costado derecho de esa construcción no sé qué haya sido lo que sí sé es que ese hombre no me quería ir y lo vi custodiando esa construcción desde la ventana ni del loco pasaré por ahí de madrugada hermanos qué les parecieron estas historias gracias a quienes las con gracias a quien las compartió y a ustedes por llegar hasta aquí déjenme saber si ya conocían estas historias o si las escucharon de diferente manera recuerden que si quieren compartir las historias de sus estados pueden compartirlas al correo antes de irnos no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz